Intento de asalto provoca accidentazo en la México Cuernavaca. Sujetos armados trataron de robar una camioneta de carga que iba a vacía, pero el chofer no se detuvo y lo balearon. Falleció cuando circulaba a la altura del kilómetro 76 rumbo a la Ciudad de México. Un auto particular se impactó detrás, el copiloto murió y el conductor se encuentra lamentablemente grave. Imagínese, accidentazo. Los quisieron asaltar en la carretera.